Ehm... Ehm... Mmm... Esto tomar por culo... Esto... 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 Tú cállate la puta boca... Mmm... ¡Ey! 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 Voy a poner agua... Voy a poner una kombucha, eh... Cojo esa agua... Y... 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 ¡Ey! ¡Hola! He estado dudando... Me apetecía jugar... Pebe... Pero luego he pensado en lag... Las cosas... Qué putísima pereza, loco... Y he decidido que no voy a seguir con el Pokémon... Pero algún día de estos quiero... No he mirado nada del set nuevo... Pero tengo ganas de jugar... Puto TFT... Me cago en Dios... Llegará el día en el que finalmente... Mi cuerpo me diga... No te gusta esto... Déjalo estar... No creo... Eh... Eyyy... Habría que hacer un... Gimnasio, ¿no? Esta mierda... O sea... El equipo se formó... Habría que hacer un puto gimnasio en algún momento... Ir a lo nuevo y tal... Los ataques... Los ataques no llegué a cerrarlos... ¿Alguno de mis muñecos aprende vuelo? Pregunta... ¿Este hijo puta aprende vuelo? No... Es medio Scythor... Quizá... Es que eres físico... Es que eres... Me cago en vuestra puta estampa... Ya podía aprender... Aprende teleportes subnormales... Espérate, espérate, espérate... Me cago en su puta madre... Vale, te voy a poner surf... No tiene ningún ataque este man... Espérate, vamos a ver el recuerdo... Sí... Tú aprenderás de todo, supongo... Lo que no sé si... Aprenderás de barrer... O sea, de cosas... O lo tienes aquí tú... Coil... De usar el coil... Se concentra... No sé qué barrer... Psychic... Yes, por favor... Psychic tengo la MT... No hace falta... Se dice levantarme del suelo... Apretándome con tus pies las formas... Perdona... Que basta... Ya, loco, que no quiero... Yes... Físico... No quiero... Eh... Twister una mierda... Visión en Voice... Megapunts... Esto tengo que ser de MT... Vale... Entendible... A ver... Uh... Me faltan atacantes físicos... Dicho esto... Esta mierda mete físico... Psíquico pega más... Hmm... Esta mierda escala con... Con especial... Pero mete físico... Le puedo meter esto... Y psíquico... Lo que pasa es que es un poco... Desperdicio... Tener a un puto Mew... Con dos ataques psíquicos... Dado que pueda prender cualquier puta cosa... En plan... Puede prender... Blizzard va a prender lo que sea... Uh... ¿Le pongo a Pepito? ¿Cuánto es esto? 70 es muchísimo chance de fallar... Hostias, que cojones... Ánimo con ese dedo... Ah... Estoy abriendo... Esto... Con unas la mano... No es una buena idea... Ya está... Pasando de Blizzard... Swalby, Earthquake... Dig... A ver... Tú tienes que tener psíquicos... Porque es que es esta... Hmm... Estoy por dejarles a Isoc... Recover... ¿Qué cojones hace? Es lo de curarse... Pepito Bola Sombra... Zabcar no es una mierda... Petalas está decente... Trill Attack... Bueno... Porque tiene Stab... Eh... 50% de fallar... Que te den por el culo... O sea, no... Brick Break... Double Team... Sludge Bomb... Es que tengo que elegir entre los ataques que tiene esta peña, tío... Ancient Power es un poco una puta basura... Tomar por culo... Pero tengo que hacerme... Cosas que cubran... Es que... Five Blast tiene bastante de fallar... ¿Tenía un ataque ya de... De fuego en este man? Firedance... Tú tienes... Eléctrico bicho fuego... Tío... Tío... Este bicho es un puto muñeco... Madre de Dios... Madre de Dios... Madre mía... Esas defensas... Esas cosas que estamos... Water Pulse es peor que Surf, ¿no? Supongo... Tiene opción de hacer algo, pero... Ah, ya tiene esto... Vale, no hay... 60 de daño... Ch otro él? Qué... Tiene cinco nenas... Tiene cinco nenas... Quiero... Sigue... Quiero momento decir... En cierto tiempo... Ahora retengo ese suyo... No hay... ¿No? ¿Qué? ¿Qué se llama estaba? ¿Qué? 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 ¿Buenos dinero? Si lo vio la cuchidada de Panche ¡Ah! 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 Es que va a prender Recover, pero le quito un ataque No, no pasa nada ¿Dónde estaba el man que enseñaba Lo de los puñetazos de chupar vida? ¿Quién tiene peores ataques? Vamos por partes Tú, tienes que aprender Puño drenaje Espérate Vamos a dejar fuera del equipo por ahora a Piclevik Piclevik es subnormal, de eso estamos todos de acuerdo Entonces Piclevik se va a quedar fuera Pero tiene que ser parte del equipo Hasta que se muera tiene que estar en el equipo Porque se decidió lo de los 79 trades y a tomar por culo Durante, se mete esto dentro Que tiene Teleport Pero cuando haya combates o lo que sea Cuando haya que ir a un gimnasio, se mete a Piclevik Es lo que hay Y deseando el momento en el que ese puto muera ¿Cómo que no? No, por gradar no Teleport ¿Era? Aquí dentro Puño drenaje Eran un gimnasio O sea, no era un centro Pokémon de estos El man que se lleva a puño drenaje Era este subnormal, sí Vale Yes No puede Mew Pero que si tenía Ah, lo tenía por el Lo tenía por el otro No me jodas No puede ninguno de estos dos Me cago en vuestra puta madre Podría prender puño drenaje Este man No te creo Por el himno Ok Ok Eso es malo Eso es malo ¿Cuánto es esto? 80 A ver, atacantes físicos Tú Eh Decente Decente Tochísimo Y stab Y ostión terrible Dos turnos Tú No tienes ataques básicamente Si tienes ataques que dan vergüenza A ver, tienes danza espada Pero Eres lento Buah, este bicho va a ser una mierda Al final, espérate ¿Aprendí alguno que no dé vergüenza, tío? Ya, los nombres son un tema Pero Físico Ironhead Ironhead Aprendalo, por favor Me parece feísimo Que te metas con Andrés O sea, con Pepito Que vive en el cuerpo de Andrés Ok, me vale No voy a utilizar danza espada Porque este man es lentísimo No merece la pena Lo malo es que ninguno de estos dos tiene sustain Que es una cosa que me gustaba mucho De los de antes, tío Lo del puño de drenaje era muy bueno Pero bueno Exisor no es malo Si tiene puño fuego o algo así Creo que tiene puño fuego Con eso me vale, supongo Dos ataques de staff decentes Dos ataques de tipos decentes Y a tomar por culo Yes La pluma Fire punch Me vale Eh, xisor Night's last Ironhead Y fire punch Está bien Ha quedado decente Puede ser atacante especial Pero es que me suelen atacantes especiales Entonces este man se queda así A ver Físicos This man Hada dragón Tierra normal Eh, fuego, bicho Siniestro, acero Tengo un montonazo de cobertura Cosas que pueda echar de menos Agua Pero contra Contra tierra no tengo nada Contra roca sí Puedo pegar con tierra o con acero Si te paga un bicho de tierra Pues le pego otra cosa Le pego un surf Eh, tú Le tengo que quitar ¿Magicote qué coño hace? Nada, le tengo que quitar esta mierda Bueno, otra cosa Pero por lo demás está bien Eh Yes Yes Voy a prender este hijo de puta Gigadrenado o algo así Metal Blitzer Esto es físico Esto es Si hace Si hace lluvia a la mitad O alguna mierda así Y si hacía soleado Se curaba dos tercios Pero si no Se cura la mitad O sea, un cuarto Eh Un cuarto mitad Tres cuartos ¿Con cuál clima era Lo de un cuarto? ¿Con tormenta de arena? ¿Alguna mierda así? Ya no sé qué tiempo El cuarto de roca Pues lo que hay O sea, si saca roca Pues mejor no sacar ese bicho Lo malo es lo de que tiene El ataque a cero Vamos Tengo al Al tonto El otro con terremoto Vale, yo ya te voy a hacer menos Discharge Tengo discharge En el En el otro No me merece la pena Te meto a recover A tomar por culo Tengo recover de meteos Renadoras A ver, renadoras Lo uso mucho En el juego Pero no sé Hasta qué punto Lo quiero aquí No es malo En verdad Contra bichos Llevar renadoras O llevar Es en plan Tóxico Peor De daño Pero mejor De curarme Es relativamente Tanqui El Benazur Debería poder No es el Benazur De antes Que tenía por cuatro Si Pero este bicho Si entra Que si está guay Pero la idea De este bicho Es sacarlo Contra un bicho Que sea defensor físico Y meterle el por dos De defensa especial O sea de ataque especial Con su pasiva Y ya está No No depender de eso Y si no puede hacer eso O no puede wansotear a peña Pues drenadoras No está mal Voy a ponerme ahora Sí Más convención Entonces tiene dos ataques De staff muy buenos Tiene un ataque luego Que debería pegar genérico A casi todo el mundo Y drenadoras Está guay Si por lo que sea resisten O sea Si lo pongo delante de algo Y por lo que sea resisten Normal y planta Que sería complicado Pero en plan Acero resisten Normal y planta Si hubiera eso Pues le saco Tal Drenadoras Bola sombra Y hostión terrible Quiero ir por el camino Tal Voy a pillar los legendarios Si quiero ir a pillar Los legendarios Que me faltan Debería ponerme Alguien con dormir Y cosas de esas Pero no es plano Ahora mismo Me puedo hacer un equipo En algún momento Para atrapar legendarios Hacemos Sainihan De legendarios Debe hacer Sainihan De legendarios Ayer Todo lo que hice Fue tradear muñecos Bueno me hice la liga Y luego tradeé muñecos 79 veces Y el equipo que quedo Es este Que ahora acabo De dejarle los ataques finales Vamos por partes Lo tocho Andrés vive De forma semipresencial A través de Pepito Que es Tiene Pepito Es Andrés Es un Benasur Con un Porygon Z Pasiva Da un Load Que cuando entra Le duplica Ataque o Ataque especial En función de las defensas Que tenga el enemigo Esto Si se duplica El ataque especial Va a pegar unas hostias Como putísimos camiones De grandes O sea Esto es Acojonante Y tiene De De Stab El de Petal Dance Y el de Triataque Que van a meter Muchísimas hostias Saduboli Y tal Tremendo muñeco Esto es una puta mezcla Entre Mew y Milotic Que quiero decir O sea Si miras esos números Es un tema No debería matar a esto nada No tiene ningún por 4 Tiene unas defensas Estupidísimas Tiene buen ataque especial Tiene una velocidad O sea Que es esto Que es este puto muñeco Es que es acojonante Este muñeco Que también es lo mismo Que es estas defensas Que es este ataque Que es esto loco Que es esto Volcarona mezclado Con un Con un Magnezone Tampoco tiene ningún por 4 Creo Porque el bicho No es débil a tierra Tiene bastantes debilidades Pero bueno Da igual Doblo andesis por 2 O por 1 con 5 Pero ahora sigue siendo Una barbaridad Si se ponen 300 ataques Sigue siendo una locura O sea Debería one shot Prácticamente cualquier cosa Este man Que un poco repetitivo Tener otra vez Un puto slacking Pero chicos Lo que hay No tiene puño drenaje Lo cual me jode Y tiene menos Es bastante peor Que el slacking de antes Las cosas como son El tipo es peor Me gusta menos Lo de psíquico Está bastante guay Pero tener terremoto Con 220 de ataque Está bastante de puta madre Con esta El Volcana tiene Quiverdance Que es la hostia Es el mejor buff Probablemente De los mejores Y luego 3 ataques buenos 2 con stab buenos Y esto Que es un canteo El Mew tiene Un ataque psíquico De físico O sea Que pega físico Pero es especial Lo cual está guay Porque tengo pocos físicos En el equipo Y luego 3 ataques Genéricos buenos Y ya está A ver Psíquico es la polla Surf Stab Y sludge bomb Porque yo que sé Se vida con otras cosas Este man Necesitaba cualquier Atacante físico Es el más decente Que salió O sea Los dos físicos Que tengo son estos Pero son los más decentes Que salieron De los 79 Putos trades Era imposible Sacar un muñeco Que fuera atacante físico Decente Entonces Tiene poca velocidad Tiene por 4 de roca Uy Yo que sé Los ataques no son malos Tiene que pegar bien Pero me da un poco de miedo Y luego Este fue literalmente El peor muñeco De toda la tarde O sea De 79 trades El peor trade De lejos Era este puto bicho Y fue el último puto trade Y lo dije En plan Si son Si al trade 78 Tenemos un equipo bueno Da igual Hay que hacer 79 O sea Se decidió un número Y ese número Que comitear hasta el final El último trade El peor puto muñeco Es que míralo O sea Quiero decir Es asqueroso El hijo puta Es horrible Es increíble Entonces Si está aquí Pues yo que sé Se le quiere igual Veo la pata Esta zona nueva Objetos 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 También Les pongo EVs a esta peña Sí Sí ¿No? No 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 Necesita Los van a pillar peleando Pero van a pillar Es de mierda Las naturalezas Están semi-bien Y hay una woman Que si le pagas Te las cambia Si eso Quiero decir Si pillamos un bicho Que está muy guay Y tal Pero tiene una naturaleza Judeamente infame Se puede poner un límite En plan Tres cambios Por muñeco Y si Los cambios que te hace Son random Si al tercer Que te sale una mierda Te jodes y te aguantas Tampoco es plan De hacer los muñecos Perfectos del todo O sea El debo para poner los EVs ¿Cómo se hace? Pokémon options Esto es interesante Debug Debug Me da cosa Hacerlo así Nivel stats Ah Level stats EV y VPE CTV Vale En vez de comprar la mierda Y ponérselo Lo hacemos así Ya está Que Sinceramente No sé cómo hacer No sé cómo ponerlo A cada uno Perdona ¿Qué? Sí pero que Hay un más O sea en plan Pepito Pepito en principio Tampoco hace falta Que tenga el ataque especial Al máximo Porque va a pegar Un puto cristo Prefiero subirle defensas O sea ya tiene Con lo de tal Debería ser suficiente Prefiero subirle defensas Para que no se muera O sea este man Espérate Si aprovecho Lo de download Debería ser suficiente El ataque que tiene Sinceramente Me da más miedo Me da más miedo Me da más miedo que se muera A este man Sí que puedo subirle Por ejemplo Ataque especial Pero Pepito Yo creo que está bien Pepito Con 200 de ataque especial Y download No le hace falta Random Pero random Para hacerlo random Me pongo a pelear Y ya está Los UV Los UV Si que los voy a dejar Como están Que quiero verlos Voy a ir a ver Los que tienen cada uno A ver si tienen Algunos espectaculares Defensa 250 Ya os habéis dicho ¿No? Especial defense ¿Y lo que sobra ¿Cuánto es? O ya está Eso es todo Cuatro Esas putas defensas Madre Los UV Son una barbaridad Que luego se pillan Peleando y ya está Pero vamos Pues igual renta A ponerle velocidad Esto es muchísima defensa Bueno Va a ser imbajable Me vale verga Eh... Malo Gigatanque Ataque especial Y defensas Me vale Debug Eh... Level stat EVs Set EVs ¿Cuánto habéis dicho? 128 128 Es la mitad Con esto no tiene para Ponerle los cuatro Susueltos Con esto es todo Ya 122 Sí Porque faltan 6 ¿Me faltan dos puntos En el otro? Ah no Con esto está todo Me estoy poniendo bruto Sumario Velocidad Velocidad Para este man Que no de... Ya tiene buenas defensas Velocidad Vida Con velocidad Se puede poner por delante Del resto Tú me pone... Ver estas defensas Me pone cachondisio Faltaban dos ¿Dónde te lo pone? A ver Level stat CTVs Ah vale Me faltan dos Increíble Debug Increíble O sea que da igual Tú ¿Velocidad? ¿Vida? Es que ya va a nukear Este pavo No le da falta Más ataque especial Da igual Se los pongo Porque me hace feliz Tiene suficiente ataque especial 225 es una barbaridad Con la naturaleza que tienes Cristo Es que además Tienen buenas naturalezas Estos tres bichos Tú me cago en mi puta estampa Mitad vida Mitad tal Ataque especial No, eso no Estos no hacen absolutamente nada Estos no hacen absolutamente nada Pum Más ataque Más ataque Full defensas Eso da la puta polla Full defensas Este pavo Level stats EVs Etv Joder Soy tonto Tú Sumario No creo que se pueda salvar La velocidad De este bicho Yo que sé Sí Tiene lo de danza Danza llama Tiene el ataque especial De ¿Qué coño es? Sí Tiene el ataque especial De curarse Sí, danza llama O sea, de pegar más rápido Que de pegar cada vez más Y tiene Quiver Dance Que es Cristo Es el buffo tocho Ataque y velocidad Y a ver si lo salva eso A este bicho Debug Level stat EVs Etv Ataque Pum 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 Va a ser la polla Porque me voy a comer 58 de mis modestinos Y se va a acabar El este Pero bueno Debug Level Setv Randomize Venga, hasta luego Por culo A Pickle Rick Tampoco le voy a dejar a cero Quiero ver Quiero ver Quiero ver Quiero ver lo del Quiero ver lo de los IVs De los bichos Crinkles Teleport Hay que hacer Hay que cambiar un texto Del juego Es una gilipollez Es muy fácil Seguro que hay alguien Por ahí que te lo puedo explicar Si no Lo puedo mirar yo Pero vamos Eh, ¿qué pasa? Pepito Vale Vaya putísimo Troncho Pepito ¿No? ¿Qué pasa? La defensa mala Lo demás Madre de Dios Ok ¿Pero qué está pasando? Eh, tiene mecánica De que los ítems Se pueden hacer el mío Que a poco Fuiste pillándonos Me falta El del teleport Tengo que pillarlo Hostia, hasta la polla Que no lo tengo Uh Ne Uh Uh Vaya tronchos, tú Son buenos en general Son muy buenos Hola, soy tímido Hola, tímido Encantado Cuatro de lucia Son la mayoría Pedazo de putos bichos Tú 31 Vida perfecta Ataque mierda Defensa Ataque especial Joder No, crincles no Uy A ver Eh ¿Sabéis alguno Cómo se consigue el teleport? Lo miran en alguna guía O algo Infinite Infinite Fusion Teleport S F F F F F Sí, pero quiero el teleport Quiero el objeto Lo que sea Goldenrod Ah, es en la ciudad Vale, vale Pues entonces Puedo ir desde aquí Si en la ciudad esa estuve Ya, no me acuerdo Qué cojones compré Pero lo que hay que hacer Ahí del Tino Que todo lo que sea Pues voy a hacer eso Que le den por culo Hacer gimnasios Los gimnasios De Joto Hay que haceros un orden terminado Por niveles O voy a pelo Y a tomar por culo Apagar el tren Como la gente de bien En esta ciudad, ¿no? Eres un nuevo entrenador De Goldenrod City Gyms Grand Opening Vale Hasta luego Que vaya a reventar La puta cara Me dicen ¿Es aquí? No, está en la torre de radio Algo así, ¿no? Hasta luego ¿Pero hay diferencia De nivel entre los estos? Es la pregunta Que me encargue de esa mierda Ok Aquí creo que voy Pero sobradísimo Me pegué con este palo Y estaba como al 40 O algo así Cuando vine Eh, objetos Eh, leftovers GIF ¿Tengo alguno con tipo veneno? No Putada Tú, leftovers seguro Y probablemente Easter Que puedo buffarme Y ser Jesucristo Eh Amulet coin Que me pongo, loco Vaya Se va a tomar por culo ¿Le puedo soltar esto Al Magmortar Por si es como una hostia de roca Que es el único que tiene por 4 Creo Eh, ponerlo de No lo había envenenado Además al pobre Bastante Tiene que no existir Es un poco una mierda Pero Esta no se rompe Cuando se usa, ¿no? Había una que se gastaba Cuando se usaba Esto si se lo podía poner A Pickle Rick Esto le pega Terremotos potenciados Creo que para esto Nada Me voy a poner la mierda Esta, tío Si se come un por 4 de roca Lo para Big ruta perpito Solamente tiene De robar vida A las lernadoras El 10% de sobrevivir Vaya puta mierda Entonces La de Poder pegar rápido A veces Ya tiene Le he puesto mucha velocidad Debería estar bien Yes Vamos con esto ¿Qué pasa, man? Creo que voy Absurdamente por encima de nivel Respecto a lo que vi la otra vez Lo que pasa es que tengo los niveles De la liga La liga son niveles 70 O sea, me parece gente aquí Al 40 Pues les voy a pasar la mano Por la cara, ¿sabes? Me sube el ataque Me sube la puta polla Se me hará en la boca ¿Qué decir? Oh, no Llevo 64 Vale, ahora me bajo niveles Qué tonto que eres, loco Bueno, cuando llegue al gimnasio Me los bajo ya Antes de aquí En esta zona Al 63 Ah, tengo 200.000 caramelos Y da igual No te falta el debu No he hablado con nadie por aquí Yes Ah Vale Es nísel Interesante Señora Ah, ya voy Pío las misiones No Eh, bolsa 62 Es demasiado Pero bueno Es que estoy diciéndome una cosa Que son nivel 40 Los bichos Sabes que es ridículo No Sanyo No Dejune Que se desbloquee esto después de hacerte la liga Y que esté 10 niveles por debajo Pues no 10 Pero está como 7 niveles por debajo Un poco raro Tengo que venir yo y pegarle A mis bichos para que estén a la altura Para que no sean demasiado rotos Un poco raro Me he tocado yo por la ventana Pero he compartido un link Pues si alguien se anima a ayudarnos Si no me entiende Muchas gracias Si ponlo ya ¿Qué te voy a decir? Pues sí Ya lo siento que haya pasado eso Ánimo a ver si se puede Salir adelante Es lo que sé Especial attack Mi man Bicho acero no me resiste Ni de coña O esto que cojones es Eléctrico acero Eléctrico bicho Me suena la polla O sea vuelve a ser neutro Paso ahora Tienes Sturdy ¿Eres tonto? Oh wow Ya es bastante cierto ¿Es si lo siento entre la boca o ojo? Pepito Si abre con un ataque especial subido Man Sois pesadísimos Es un tema A A ver Esta gente va absurdamente por detrás de nivel No sé por qué me estoy pegando con esta peña Pero Pero porque venía aquí a partir por la mitad currelas No lo entiendo Fuck Get drenado Bobo Ah Eso es tipo bicho Me cago en tu puta madre No tengo ningún ataque tipo lucha Ahora que lo pienso Dale Pickle Rick Que no se diga que aquí no puede jugar todo el mundo No cuenta Podría parecer que lo he hecho a posta para que se muera No cuenta Ha sido O sea Quiero decir Me acabo de dar cuenta de que tiene un por 4 de bicho No, no, no cuenta No cuenta No cuenta porque Este bicho No, no cuenta porque este bicho tiene que ser un puto lastre Y no me lo puedo cargar de gratis O sea No he caído Sinceramente no he caído en que tenía un por 4 de bicho Lo he metido en plan Le saca 15 niveles Podrá hacer algo Vamos a dejarle que haga algo Porque no voy a sacarlo en un puto gimnasio Salvo que sea para hacer cambios Ha sido sin querer Ha sido sin querer No cuenta No cuenta Quiero decir Por mí ojalá contara Porque es peor Ese bicho es una puta mierda Me lo quito de en medio, ¿sabes? Pero no, no cuenta No cuenta El poder de la ciencia Le hace inmortal En esta situación En esta ocasión No cuenta, no cuenta No cuenta O sea, no voy a coger Porque quiero decir El bicho es un putísimo lastre Es asqueroso Me cae fatal Me voy por ahí a atrapar muñecos Uy, se me ha muerto Pegándome con cazabichos Tommy Con un Caterpie al 3 Por poder puedo hacer eso Pero no cuenta Ha sido un sacrificio Completamente de coña No es Hay un Ega ahí abajo, tú ¿Esto es normal, la hada? ¿Quieres dejar de subirte de ataque? Normal, por favor Qué guapo está, tú O sea, en realidad No está guapo Pero qué guapo Tiene que estar De evolución ¿Que no lo he sacrificado a un bicho? Que no lo habéis visto No se ha visto Lo de... No se ha visto Picleric está en el equipo Y está sanísimo Y quien diga lo contrario Es un sucio mentiroso Y una vil criatura Deténganse También te digo Si me dan aquí un huevo Que tiene toda la pinta ¿Lo otro es un Noctowl? ¿Y qué es lo de en medio? Aló ¿Hipnoel? Ah, que este man se pega Besagro Putaderos Puto Picleric que se pierde Bueno Oh, guau Me ha bajado el ataque No ¿Qué voy a hacer? Os metéis con Pepito Pero Pepito es un puto muñeco Poco eficaz Y la hostia que le he metido Poco eficaz ¿Sabes qué es lo de en medio? ¿Es verdad que te lo mismo estético? Que vayas en tremendo arriba Y echándal por la calle Si no tienes ningún tipo de elegancia No es mi culpa Ya lo siento ¿Me dan incubador? ¿Venden incubador esta peña? Ok A ver Pequelric está vivo Después de lo que ha pasado Pero también te digo Si voy a pillar un huevo El que tiene que hacer huevos Pequelric Las cosas como son Bueno, que si me lo veo Hasta luego Turu, turu, turu Que me voy a hacer lo de la torre esta Que quería pillar el puto teleport Estoy haciendo gilipollas Espérate Es que me lío con cosas Me hago la torre esta Es las 12 y 20 Hay tiempo Me hago la torre Y me hago el gimnasio De la zona Y ya está No está muerto Está descansando Después de los traumáticos sucesos Que ha habido ahora mismo Eh, ¿qué pasa? ¿Vas a hacer explosión? Puta rata Suelo de ataque especial Me cago en mi puta estampa Un bonk Un bonk Panda de putos abollados Es que es una cosa Eh, ¿qué hago esto? Míralo tú Qué chiquito que es Qué cojones estoy viendo Ah Este muñeco es Cristo Más revivir Lo necesito yo Eso sí, aquí no hay nadie muerto ¿Para qué quiero un más revivir? No entiendo No sé qué insinua el juego Pero me sacas un macho Para el 43 Es que ¿por qué estoy haciendo esto Después de pasarme la puta liga? O sea, ¿por qué me estoy pegando Con un tonto Que me saca un puto macho Para el 43 Después de pasarme la puta liga? Qué ridículo Vándame lo que quieras, chicos Estoy choque Me alegro un montonazo Gatsurfea ¿Sabes? Macho o qué Me alegro un montonazo Un gong Tú, tú, tú Macho o qué Me alegro un montonazo Man, ¿cómo te lo explico? ¿Tengo? Lo que pasa es que también Es difícil hacer la liga Y luego una región entera extra Y que no quede un poco Canteo, ¿sabes? Es lo que tiene ¡Uno! Me pegó una patada quemadora Es que cómo lo haces Turu, turu ¿Acero es inmune? ¿A psíquico? ¿Qué pasa, man? Al bajo Ah, pero da igual Si tampoco Ahí no podía entrar ¿No? De ninguna forma Teleporter De fucking Irme, man ¿Payback o qué? ¿Dónde coño estoy? Ah, en el metro Ah Vale, pero bueno ¿Dónde coño estoy? Ah, vale A ver Que No, Datini No tengo ninguno Datini ¿Quedaba algo más Por hacer aquí? Hay una Pokeball más Ah, bueno Por aquí Lo que quería ver Coño Zinc Bueno, es el primero que tengo Bueno, a por el puto gimnasio La pregunta es ¿En qué momento hago día de captura? Es que Me apetece pillar los legendarios Pero no me apetece pillarlos ahora mismo Al mismo tiempo, sí Pero no me apetece que se me ocurra La remota posibilidad de decir Ni si se ni junté un legendario Nada, pero ni de coña Es un coñazo eso Cosa de bicis ¿Está diferente esta ciudad De cómo es en el oro? Es ligeramente No recuerdo yo tanta calle extraña No sé, igual sí Creo que voy por detrás del nivel O sea, me habéis dicho 64 Y me los he bajado al 62-63 ¿Por qué me das un pokémuñeco? Yo imagino que 62-63 Hostia, es tú Espérate Egno En un gimnasio vamos a meter a Al equipo titular Me cago en Dios No voy a matarlo Le voy a ofrecer la posibilidad De demostrar su valía ¿Cuándo he tenido yo Ningún tipo de muestra De poco aprecio O de odio hacia Pickle Rick? Me ofende lo que estás insinuando Usa un pokému de tipo normal No tengo ningún bicho Literalmente ningún ataque De tipo lucha Si puedo meterme a un Quiverdance Con este bicho Debería huipear Count ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? Me va a preguntar algún tipo de espeficial No me va a preguntar en total Lo sabía ¿Seis? Eran nueve Pero creo que O cinco O seis Eran cinco No me vas a onesotear Se me cuida No voy a prender esa puta basura Con este bicho Si puedo meterme uno o dos buffos Debería estar Don Un poco pena Los tipos que tengo delante Pero vamos Bastante extrema Se me lo hacía Si le preguntan a mí Me da miedo abrir con este puto bicho Te lo juro Hay que dar la oportunidad a todo el mundo Combate doble Aquí nadie vuela, ¿no? Para usarlo con terremoto Aquí nadie tampoco resiste agua Para usar surf Pepito y rock Por ejemplo Piquelric no vuela Dos, uno, 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 uno Siete Cinco o seis No sé Hasta luego A ver qué tal se da esto No me he curado con el otro Lo cual puede ser problemático Leaky bull Supongo que este puto estallo No Ah, perfecto Ah, perfecto Imagino que es eléctrico Normal Es que es tan que físico tiene pinta Pero no lo sé Tanque La cosa sí es agua Que no sé si es agua Joder Vaya borracha de mierda, ¿no? Bueno, te me cuidas Son qué decir No sé qué se aplica Coño, tranquilidad Se acabó un tanque especial O sea, un tanque físico Bueno Eso es Duncan Es normal, normal O sea, es puro normal ¿Me la turbosuda? Me la turbosuda, efectivamente Me aguanta una hostia De todas formas Lo cual me sorprende bastante No te voy a engañar Me vas a disculpar Pues se ha quedado con su tele Están en el mismo nivel Yo no sé No me gusta un pelo eso No te voy a engañar Creo que le había hecho Petal Dance Me equivoco ¿Qué haces tú? Me ha bajado la defensa Me mosquea un poco eso Que puede salir mal Lo esperaba más curseado De una combinación de De Miltank Ok Desenrollar En principio me la suda Nada, espera, chico ¿Cuánto le pego? No le bajo tal Vas a meterte físico Confío en bajar la defensa Y pegarle más Pero Le pego mierda De las dos formas Esto puede envenenar ¿Cuántos son desenrollares tú? Ahí estamos Ah, solamente es una pensada Que eran dos Le quedan más Pregunta Le quedan más desenrollares O ya están todos Porque creo que es el momento De sacar a Pickle Rick A ver Pickle Rick se va a morir seguro La cosa es Mew creo que aguanta uno más Si son dos Si le quedan dos Creo que lo suyo Sacar a Mew Y luego sacar a Pickle Rick Creo que ha pegado poco a Tierra ¿No? O sea Tierra resiste a Roca Juraría Mew no va a aguantar el siguiente O sea Dos más Este creo que lo aguanta Porque tiene un montón de vida No tiene tantas defensas Pero bueno Pero intimidar Más el resistencia Debería ser suficiente Me pega una puta costra Loco Si se va El siguiente va a pegar el doble Ok Hija de puta Que puta cerda De mierda Es que no quiero gastar Un objeto Para curarme Pero me va a costar Mucho bajármelo aquí Me voy a meter Trenadoras No debería One-sotearme A más de mitad de vida Los primeros son poco daño Van dos Vaya hostia La virgen Le voy a pegar Las dos estas Y luego cambio Me ha pegado una mierda Antes Y era el último ataque Me ha pegado una mierda En el este Este la aguanta Nada A mi la aguanta Le voy a pegar Petal Dance Y cuando se me quede Cuando se me quede borracho Le tiro Le cambio al otro Una más me aguanta Me curo una barbaridad Por las drenadoras Que cojones Un bicho Venga Hasta luego Bueno claro Los drenadores Lo van por porcentaje de vida Es chance y más mil O sea Las drenadoras me quitan Me curan una barbaridad Porque le está quitando Muchísima vida Get drenada Mi woman Vaya putísimo carro De pique el recto Increíble Como estaba esperando A la mínima Que pasara Pues fuera bromas Sin pepito Y las drenadoras Lo paso regular Mil tank chance Y con Con roll out Cuidado Sin tener Tóxico O tal Cuidado Y aun teniendo Tóxico Me ha dado Trades O sea Me ha dado Trades Raros Pregunta Tengo infinitos Pero aún así Que no me entero Si me ha dado Se siguen haciendo Con muñecos De la caja Me ha dado Tres Es el momento De establecer Hay que plantear Una pregunta Este man Se queda Hasta que se muera O se le puede Tradear Después de los Gimnasios Yo lo dejaría Hasta que ese puto Muera Tiene que irse al cielo Tiene que ganarse Su lugar en el Valhalla Van a trocar Esta puta mierda No, no Era un muñeco A nivel 12 Pero bueno Pero es que Le estáis privando O sea, no Ayer me hice 80 putos Trades Y me hizo Un equipo Bastante bueno Pero podía haber Parado en cualquier momento Haciendo Un equipo Mucho mejor Se hizo Un número Concreto Y lo que saliera Tiene que luchar No podéis quitar De media Picardric Así Picardric Tiene que demostrar Su valía Tiene que ¿Por qué no le dejéis La opción De tener un Capítulo en torno a él? Llegará el día En el que pueda brillar Yes Premium Y está O sea, pero Premium es el infinito Y estándar es el de pago Me parece feísimo Que no le dejéis A Piquelric Brillar Me parece una cosa Feísima Piquelric va a tener Un momento Que sea la héroe jugada En el que tenga que salvar Una pelea Y llegue él Y diga Eh, ¿qué pasa? De hecho A Piquelric Le voy a poner tóxico Si puedo Que no le he puesto Ataques Pero Piquelric Puede tener ataques buenos Fuera coñas ¿Qué cojones Esta mierda? ¿Esto va a ser una basura O va a estar bien? Roca fantasma Roca fantasma Kalashnikov Ah Vale, no, pues espérate El primero es el del gimnasio Vale, vale, vale Eso es lo que decía gente El otro día Que había Vale, vale, vale Había gente que dijo ayer Que solamente te daban bichos Con skin Pero vale Son los tales de los gimnasios No todos Es que comprendo ¿Aprende este man Alguna movida En plan Fisura O alguna mierda De esas? Porque con lo de no fallar ¿Aprende este man Me suena La pueden aislas No tengo mi móvil No, pero pues 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 Es que No, pero pues O sea, está bien Bueno, bueno Ya, ya, ya tiene Pezones de perro, de gato ¿Por dónde come este man? Pregunta Kakuna Hypno ¿Puedes dejar de aprender cosas, por favor? Sí, te voy a cambiar ahora, si no quería verte Pasiva de mierda De mierda, hasta luego ¿Lo cambio para verlo? Ah, sí Uy Yes Tengo que hacer fusiones para que me dé el man ese Lo que sea que me va a dar Ah, este no va a tener sprite, tiene pinta ¿No tiene alas? No Tampoco Hay muñecos que son preciosos No tiene más Se queda Pondréis este man por encima de Pickle Rick ¿De qué vais, loco? Bastante poderosos las cosas como son Hola Yes 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 Mister ¿Qué cojones estoy viendo? Madre, ¿o qué es lo demás? Ah Ah Uh Uh Pero no tiene evolución, ya esta es la forma final Si lo que a mí va a ser normal ¿Hada? Vamos por verlo Vaya bicho raro de cojones Bueno, igual no pilla tipo normal Igual solamente el volador Si puede ser Normal volador, normal tal Suele quedarse sin el normal ¿Por qué es shiny de repente? ¿Era shiny o qué pasa? O sea, ¿cómo funciona esto? No era shiny, ¿no? ¿Qué cojones? ¿Se puede ver si es shiny? Es que no se puede deshacer Vale, no sé Es decir, eso es el aspecto de Magua El shiny, ¿no? Me está dando una embolia Una picaria y una muerte Estamos viendo los trades que dan los gimnasios O sea, no No ha muerto No malmetáis No ha muerto Está sanísimo Adiós, mister Nos vemos Fashion Elegante, mi man ¿Qué cojones estoy viendo? Cotoní Tú está guapo de cojones Cotoní, ¿cuántas evoluciones tiene? La pasiva luego cambia a veces a revolucionarlo Está guapo de cojones Seguramente sea una puta mierda de tipos Pero vamos O sea, de muñecos No tiene Ya está, Cotonís Pero, chico Esta es la última Infiltrator Pero estoy de pinta a ser una puta costra A ver El muñeco está guapo Las cosas como son Pero no puede ser parte del equipo El equipo está clarísimo Bueno, antes de meter este muñeco Espérate Voy a abrir el huevo Porque en verdad No quiero hacer más gimnasios ahora Es la una casi Me pondría a hacerme un gimnasio Pero no va a dar tiempo A hacer bien A la tarde ya hago gimnasio Lo que sea Vamos a abrir el huevo este Totororo Uy ¿Pero cuántas revoluciones son con Tony? ¿Es una o dos? Es que no me acuerdo Man, que ha robado este Egg para algo Solo una, vale El Saini de Cotoní Es la hostia de bonito, por cierto Ah Pega una hostia este, mano Esto ahogo Ah, voy a ver ¿Qué le falta a esto? Va a hatchar pronto Nos mosquea como se queda estática El agujero de la gorra De aquí atrás Al sprintar Hay dos píxeles que no se mueven A mí me está poniendo de mala hostia Ese suceso Ese pavo es tonto, ¿qué le pasa? ¿Hola? Ah Cada ano Pero si eso es una... ¿Qué estoy viendo? Feliz Navidad, gente No Ha sido un placer, mi man ¿Le vas dejando el hueco al putísimo empipío o qué? ¿Este bicho tiene algo interesante? ¿O simplemente es una mierda? No, no se va a intercambiar Intercambio es cuando haya que hacerlos Por historia Por lore Se queda aquí Equipo inmejorable Todos y cada uno de sus integrantes No, espérate Antes de irme Este man Ay Vaya puto carro Va a pegar este bicho, chaval Vaya carro Va a pegar este bicho Ya está Ya está, ya está, ya está A la tarde vuelvo Y seguimos con gimnasios nuevos Me pongo la medalla que falta y demás Hay que hacer las medallas de esta zona Y luego habrá más cosas de historia y tal Y lo de las islas del postgame y tal Hay más cosas que hacer No mucho más Pero bueno O sea, ¿hay fecha de cuando está el puto set nuevo del PB? No he mirado nada, tío Pero es que al mismo tiempo Me está apeteciendo mucho jugar No sé, no sé qué voy a hacer ¿Hay fecha? Del TFT Pregunta ¿Qué es esto? ¿Por qué hay un 2 ahí suelto? No me falta este tonto para comer Es que me estoy meando y cagando muchísimo Entonces voy a chapar ya Y me pongo a preparar comida Está en el PBE Pero en el set oficial, digo Bueno, ya lo veré ¡Adiós! ¡Hasta luego! Se me cuidan